Me gustan los colores, by Hans Wilhelm. Me gustan los colores, by Hans Wilhelm. Aquí hay tres colores, rojo, amarillo y azul. Voy a pintar. ¡Puedo usar mi cola como pincel! ¡Qué bien me veo! ¡Lo voy a volver a hacer! Ahora tengo tres colores, rojo, anaranjado y amarillo. Si mezclo rojo con amarillo, sale anaranjado. Mis patas traseras siguen blancas. Ahora son azules. ¿Qué pasa si meto mis patas amarillas en el azul? Si vuelven verdes. Si mezclo amarillo con azul, sale verde. Voy a meter mi cola roja en el azul. ¿Qué pasará? Se vuelve morada. Si mezclo rojo con azul, sale morado. ¡Ay, no! La pintura está secándose y poniéndose dura. ¡Mucho cuidado! Aquí viene el perro arco iris. ¡Plas! Soy yo otra vez. Pero debería ponerme un poquito de color. ¿No crees? El fin. ¡Litares! ¡Jito té tranquilasestro!